hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal soy de king of lcv y esto es hogar legacy y hoy vamos a continuar con misiones principales tenemos por aquí en el menú la siguiente que es la de la lealtad de lott got lo que está intentando infiltrarse en la mina costera él solo tengo que encontrarlo pues nada vamos a ir a verle seguimos la misión y la localizamos a tomar por saco muy bien he estado mejorando cositas con con estos estas cosillas las he estado desbloqueando y para conseguir precisamente de hecho vamos a marcar aquí para conseguir precisamente una barrita más de magia ahora tengo cuatro porque he conseguido el logro que me pedían 6 ahora me piden 12 pero bueno lo que voy a hacer es un troll ahí y bueno he hecho también el logro de derrotar trolls pero bueno lo que vamos a hacer es me voy a ir allí directamente para que veáis que bueno yo creo que ya no sé si os muestre en algún vídeo como se hacía pero bueno tampoco es mucho misterio y lo bueno que hace es que ahora cada vez que desbloqueamos una de estas llamitas hasta que conseguimos el logro y desbloqueamos nos llena la magia nos llena todas las barras y que bueno no va a venir bien que nos llene toda la barra aunque bueno también luchando se nos va llenando pero así también mola así que venga vamos directamente espero que no sea muy no son muy complicadas algunas un pelín más que otras pero tampoco son muy cómplices así que bueno vamos a ver si como se nota la escoba mejorada a tope vale a ver estamos llegando rebelio bueno hay enemiguetes nos van a dar un poco el por saco y enemigos pero bueno creo que son inferno y de esto que lo podemos fundir esperemos vale baja baja inferno a ver si podemos eliminarlo con con trigo con con trigo hacíamos alguna una copa bueno bombarda bueno bueno si es que se nos va a llenar la magia rapidín si vamos tranquilo bombarda a tu casa vamos a pilar eso mira que bonito uy se me ha ido el conbringo vamos vamos tranquilo tonti toma bueno se nos va a llenar aquí todo pero bueno lo importante es que con pringo eso con bringo sin pringo vale vamos a pillar las cositas que han soltado porque esto también nos sirve vale el dos de los muertos y su abuela vale vamos a pillar esto para antes de empezar la misión cita que esto se hace rápido como he dicho como he dicho combatiendo se enseguida se hace se nos llena también los medidores pero bueno mira pillamos uno uy aquí hay un saquito lo abrimos vale vamos a ver si encontramos el siguiente suelen marcar como chorrillos y si no pues le damos al este al rebelio y ya está mira aquí marca que está por aquí abajo bien que se puede ir con la escobichuela vale hay uno ahí dentro y este a ver si se puede recoger así sin más vale el que va a ser más complicado es el otro que hay que abrir una puerta vale rebelio rebelioso sí porque creo que no va a dejar pasar si no abro esa puerta yo creo tiene toda la pinta eh vamos a ver si se puede hacer algún truquillo no 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 por narices hay que hay que pillarlo ahí así que nada vamos a a ver si quitamos con el con el truco tiramos eso ahí pero no de momento no funciona vale tranqui tranqui no te hagas daño vale a ver pues nada hay que vale creo que hay que arreglarlo hay que hacer arreglos aquí vale sí hay que arreglar hay que arreglar cosas nada vamos a equipar aquí la normalmente no suelen ser tan tan complicado pero bueno quizá en ciertos puntos hay que ir haciendo cosas vale vale esto creo que era con el así ya me acuerdo con con otra magia que era con el de pulso así tal cual veis hemos pillado y ahora aparte de cumplir el logro del objetivo pues ya se nos ha llenado todas las barras y ya me llevo esto vale y bueno luego por aquí podéis explorar llevaros cosillas que hay mira aquí una bolsita de algo vale aquí esto no se ha bogeado pero bueno unas moneditas no pasa nada lo importante es eso que se nos ha llenado las barras ahora nos piden nos piden 12 que ya es más complicado pero bueno vamos aquí para aquí y esto y esto por aquí y nos vamos al al sitio en cuestión localiza la entrada de la mina por supuesto la escoba la verdad es que vamos bien porque como la hemos mejorado un montón va a top ahora como mola la mina si, si, si buena entrada rebelio aurelio venga hay enemigos por ahí claro que sí un troll bueno por ahí a ver hasta qué punto puedo llegar sin que me vean volando creo que me van a decir que ya están hasta aquí vale de momento vamos bien esta mina puede ocultar cosas como ranrock y sus seguidores pues mira que bien he llegado aquí no hay ni rastro de los go no están no está no vale oh mira objeto mamalón he subido también a nivel entramos en la mina he subido a nivel 30 33 mejor dicho haciendo las arenas de batalla busca a los gustos vale rebelio rebelio y le hemos cambiado el peinerillo también hombre la muchacha va a la peluquería de vez en cuando vale vale por aquí nada vale nunca falla a ver tengo por aquí esto esto vale vale me gusta a mí también tenerlo de la para convertirlos en barriles oh sí alguien me ve alguien me ve en serio casi me veo uno a ver toma no se ha enterado el lo miguete claro el viejo truco ven tú también ahora verás que risa el viejo truco de ven para acá a tomar por saco y esto que era vale no me dejaba perfecto vale eso no lo puedo recoger porque como estoy a tope es como mola la magia esta perfecto nos vamos llevando cositas como mola así como al principio usamos muy interesante que guay solo que ahora estoy a los mandos que chulo que original la verdad bueno ahí vamos nosotros que diferencia claro estas son como las minas bibliotecaria oh bien hemos llegado que currao eh muy bien vale aquí hay cositas para recoger rebelión oye muy original aquí otra vez puedo volver para atrás muy chulo muy chulo la verdad vale pues nada sigamos buscando aquí hay que encender unas unas minas vamos algo hay que encender que eso lo vamos a hacer ahora vale aquí venga encendemos bien 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 vale hay que andar haciendo ahí cosas me pregunto dónde van estas tuberillas rebelión pues sí a dónde irán a algún sitio ha ido allí la cosa esa yo creo la cosa vale bueno de momento tenemos que continuar por estos lugares rebelión hacia para acá nada más por ahí para comer para mascar no perfecto un saquito un saquito la verdad es que te hinces aquí también llevándote cosas no valen para mucho pero bueno las pueden mejorar vale enemiguetes sí qué pasa a ver hay algo por aquí que se puede hacer nivel 34 ya van siendo de niveles bastante altos eh cuidadito ver aquí toma cuidado toma bombarda vale vamos a usar un poco la magia toma tranqui tranqui chaval vale tranqui 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 uh quitado vale vamos a curarlo porque estos son son duretes eh recogemos toma 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 y a tu casa claro claro es que ya venían enemigos de nivel bastante alto eh cuidadito vale cuidado vamos a poder hacer cosas hay enemigos que no me han visto a ver tranquilita vamos a ver aquí se puede hacer algo mover eso vale perfecto y si nos abre otro camino que no va a ser para se va para recoger alguna cosa lo vamos a seguir hombre hay una locumora por ahí para abrir bien visto del nivel 3 habrá algo interesante si es el nivel 3 vamos uh como brilla es que ha habido una actualización no sé si influye esto eh ahora como brilla esto pues porque hay una 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 antorcha por ahí cerca ha abierto vale que habrá por aquí interesante algo ahí hay un cofrecín chiquitín de momento parece que solamente el cofrecín ese y el saco este bueno vamos a ir mirando vale moneditas bombarda bombarda pues hola murciélago vale a ver que hay aquí tan escondido vale pues nada un gorro de esticero de corrol ciruela nada más pues nada a lo como era nivel 3 para esto en fin sigamos pues vale están ahí los enemigos vale hay que ir a ese punto vale hasta aquí estamos de acuerdo vamos pero antes voy a obligar por aquí que habrá cosas que más caras y que llevarse por lo mismo también es el camino para bajar y de hecho creo que esto también hay que ir encendiéndolo mira vale va por ahí para que vayan funcionando los mecanismos los que sean rebelión rebelión mira hay cositas mira por ahí baja esto vale hay un troll esto es para para subir oh bueno mejor bajamos nosotros es chulo hola vale mandragora mandragora bien bien vamos equipamos mandragora golpea un troll con su propio perusco bueno a veces nos sale a veces no hay que en el tal hola así para empezar para empezar la fiesta troll tranquilo 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 vamos a quitar este de en medio cuidado loco cuidado este troll es un poco loco venga mandragora cuidado tomo tranquilo vale esquiva esquiva loco esquiva vale cuidado vale hay que cargarse a estos pesados primero cúrate un barril no tiene fin cuidado corre vale toma chaval vale vale uno muerto vale me queda el troll me queda otro tranquilo vale me queda el troll a ver si puedo hacer el objetivo ese vamos dispara nivel 32 bueno todavía lo bueno es que tenemos las columnas troll estoy aquí vale toma me va a tirar algo bien hecho vale ya has cobrado has cobrado bien toma cuidado vamos amigo bombarda bombarda vale esta me lo he comido no pasa nada toma nadie no me ha dejado esquivarlo bueno no pasa nada machete toma bombarda aquí vamos 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 vale vamos a aguantarle tranquilo como tenemos las columnas tonti tonti hola pillamos magia y hay algo para encender lo vamos a encender ahora el calderito ese vale antes vamos a llevarnos cosas por aquí cofresuelos y demás recogemos no, no, no recogemos nos llevamos todas las moneditas y todo esta cosilla que hay por aquí briggi briggis vale este cofre, este cofre este cofre no se puede dejar porque además tiene pinta de ser con algo legendario estos así tan chulos efectivamente objeto de mano legendario, bien vale abrimos esto y ya nos seguimos importante siempre el saqueo el saqueo nunca sobra en estos casos vale, a ver, aquí hay que encender la mandanga esta mandanga vale, hemos encendido eso y creo que quizás debería volver a subir voy a echar un vistazo pero sí creo que tengo que volver otra vez por donde he venido pero bien más como mola esto de las maquinarias vale fenomenal vamos y arriba además me marca otro cofrecillo por ahí más arriba vale, ya iremos subiendo no pasa nada será por subir vale continuemos por ahí hay cosillas y tal pero claro, habrá habrá como varias plantas aquí ya no podemos subir más vale nos dice que bajemos pero igualmente creo que puedo subir e ir para esa zona sí, sí, sí sí, sí, sí bien, bien, bien sigamos, sigamos saqueando el saqueo nunca falta nunca sobra mejor dicho rebelio rebelio vale, ahí tenemos cofrecito mira, este saquito me lo llevo también nos faltan todavía talentos por desbloquear que ya lo iré haciendo abro los cofres porque lo voy haciendo por poquito a poco sin prisas y viendo que me conviene que tal para no andar haciendo unas mejoras pues sin absurdas pues la voy mejorando a mi aire poquito a poco bueno vale ahí hay que abrir este a ver si puede ser con esto no, con ácido o no bombarda tampoco vale, hay que utilizar tapadera a la mierda la tapadera vale, bien, bien, bien aquí esto no se puede dejar así como así rebelio rebelio cosas bueno, bueno como se me complica aquí las cosas mesas decoradas medianas perfecto moneditas cofresuelo duelista abrir oh, que guay como como mola las las maquinarias cofresuelo vale bueno se puede seguir por aquí sigamos a lo mejor con esta con oh, que guay con esta con otra cosa vale he vuelto por otro lado fenomenal rebelio saqueada al más no poder vale a ver por aquí creo que he venido debería bajar por otro lado ¿no? vamos a ver si se puede por aquí perfectamente vale sube, sube, sube sube, sube la maquinaria menudo poder tenemos ya vale y ahora para abajo vale nos llevamos esto vale hay unos cuantos que se van a mosquear rápido no pasa nada antes me llevo esto vale que eran monedas todo vale vamos a ver cuánta gente vale estamos buscando a Lovegood que no sabemos dónde se habrá metido vale ha se estallado un seguidor sin tener con bombarda y está poniendo con el aire con descendo vale tengo bombarda y de centro a ver si nos sale hola vale amigo bombarda vale no me ha salido no vale vale tranqui toma 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 bombarda bombarda son dureste son dureste si podemos hacerlo lo hacemos cuidado bombarda bombarda ahora que se seguidor guerrero vale claro que son seguidores tienen otros nombres seguidor guerrero no me cual no me interesa mierda Vale, pillamos eso Mierda Otro muerto Seguidor guerrero Va a estar un seguidor centinela Nada Vale, este sí Vale, por lo menos cada vez que le dice Aún seguidor guerrero, pero es que aquí Dí que sí Dejadur centinela no hay, por aquí Va a matar, ya los mata Mira, aquí han dejado algo Esto Ah, es una poción La pillana Vale Estos aparatos funcionan a vapor Vale Funciona, funciona Menuda maquinaria estamos haciendo Oh, mira el ascensor Vale Perfecto Ahora veremos Esperemos, esperemos La verdad es que vamos bien mamados Recojo Rebelio Ah, mira Hay más cosas por ahí para pillar Pero están ahí abajo Vale, sigan por las escaleritas Único camino Algunos objetivos están un poco raros porque dice Pues ya lo habéis visto Te dice que un soldado específico Oh Oh, calla, calla Bien hecho Pues lo que os decía Que va diciendo Derrota a un tal con no sé qué Pero claro, si no está ¿Me entendéis, no? ¿Cómo va el rollo? Vale Ataca a un guarda Con desmayo Vale, a ver Atácame, mamón Desmayo Uh Fuera Hola Vale Toma, mamón Es muy rápido, eh Sí, sí, sí Ah, el mamonazo es que Igual se ve bien que un paski Vale, está aquí Toma Vale, ese no le he pillado Tranqui, tranqui Toma Ahora que Vale, a este no A este no me sirve Toma Otro poquito Machote A este no Vale, pillamos la magia por aquí No veo No veo, no veo, mamón No veo con la Venga, otro poquito Oh, mierda Tranqui Tranqui Cuidado Poción A tu casa Uh, me queda nada Me queda un toque A tu casa Uh, hay más Que me ataca Ah, tú Dispara Gracioso Ah, vale Que machete Ah, otra vez Venga 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 Venga, amigo Ven aquí Tonti Ala Tanto caliente Para ir para atrás Derriban los pilares Ah, los pilares Calla Pues lo ha destruido Pues lo ha destruido El este El tonti El tonti lo ha destruido El troll Tengo que destruir esos ahora Vale Pues venga Toma O no O no O no O soy yo Soy yo Y con pringo Oh, que bien Que bien Hemos estropeado los planes Tú Qué Conveniente No importa Construiremos otro He encontrado a este Merodeando fuera Lodgog ¿Vienes con ánimo de enmienda, hermano? He venido a detener esto ¿Qué es esto que me has traído? No puede ser Lo sabías Todo este tiempo Sabías dónde estaba No ¿Estás bien? Nunca te comprenderé Lodgog Alma cálida Esa bruja No te consideraba Igual a ella Como el resto De los magos Solo quería Utilizarte Te equivocas, Ranrock Los más jóvenes Son los más engañosos Les enseñan A esconder El asco que sienten Al aprovecharse De nosotros Me asombra Que nuestros ancestros Se fiaran unas de otras Todo este tiempo Buscando por todas partes El almacén final Rastreando en pano El último diario De Bragbo Persiguiendo a mucosos A lo tonto Y mi hermanito Sabía todo el rato Donde estaba Pero ahora No te necesito No os necesito A ninguno Te lo traía A ti Has traicionado A nuestra raza Madre mía Pobre Lodgok Muerto a manos De su hermano No me extraña Que intentase Tanto razonar con él Vale Supongo que tenemos Que salir Sal de la nina Ahora vámonos Vaya momento Vale Hay que salir Hay que salir Como sea Tengo que salir De este maldito lugar Vale Creo que por aquí No No hay nada Bueno Ahí hay un Bueno En fin Si esto ya está aquí al lado Me lo llevo Y bueno Estos que tampoco Son cositas Además de esto No puedo bajar Seguimos Si me salto algo No pasa nada Son cosas Es normal Para coger una bufanda A nivel rojo Tampoco Me entusiasma Salimos Avisaré a Fig Para vernos En la cámara De los mapas Debo informarlo Y a los guardianes De que Runrock Tiene el diario Y sabe dónde está El último almacén Exacto Misión completada Así que Lordwood Era hermano No sabía yo Que era hermano Vaya tela Quién lo diría A este le podemos Partir la cara Así un poco Así sin ganas Ni nada Vamos Tranqui Pedrada Bueno Tengo que Tengo que matar A no sé cuántos Troles Cuidado Le tengo casi Le tengo en el bote Le tengo en el bote El tío Tranqui No pasa nada Toma Vale Tranqui loco Pitamos una magia Bombarda Bombarda No se puede esquivar Hay algunos golpes Que no se pueden esquivar Blanky Venga Acabamos A tu casa Ala Ala Perfecto Moco troll No me ha dado moco Bueno en fin Es igual Vamos a continuar con Con nuestros menesteres Que hay que ir a informar De A la cámara de los mapas Vale Me puedo ir así tal cual Tardamos menos Hogwarts Sí A la Cámara de los mapas Tiramos millas Así que han muerto Nuestro amigo Enano Pobrecito Y eran Eras hermanos Fíjate Quién lo diría Espero que Figg Recibiera mi lechuza Debo contarles a él Y a los guardianes Que Ranrock Sabe dónde está El último almacén Vamos No perdamos tiempo Uy ha salido Sí es verdad Este hombre ha salido Ranrock Se está moviendo Más rápido De lo que esperábamos Son graves noticias Esperábamos tener más tiempo Para debatir El mejor curso de acción Escuchemos Lo que tenga que decir Hablemos Profesor Recibió mi lechuza Ranrock Tiene el último diario De Bragborn Mató a Lotgok Para conseguirlo Sabe dónde está El último almacén Por el corazón De Godric Lotgok Lotgok y Ranrock Eran hermanos Lotgok Me estaba trayendo El diario Ranrock Es un monstruo Hay que saber Dónde está El almacén Definitivo Esto cambia mucho Las cosas Ranrock Tiene los diarios De Bragborn Y sabe dónde está El último almacén Pero usamos Obliviate Contra Bragborn Tenía diarios ¿Por qué habrá documentado Todo esto? No sabía Lo que guardábamos No sabía decirlo Isidora se lo dijo Vamos a decirle Que Isidora Fue Para pinchar un poco Isidora habló a Bragborn De la magia Cuando le pidió Que le construyese Un recipiente He visto sus recuerdos Isidora dejó recuerdos Para que alguien los viera ¿Sabe lo que hizo? En sus recuerdos Se ve lo que hizo Por su padre Que también aparece En el pensadero Del profesor Rookwood Y una conversación Con Bragborn En la que expresaba Su frustración Por los límites Que se imponían A su uso De magia antigua Sabiendo lo que ha visto En esos recuerdos Me parece que es consciente De las graves circunstancias En las que nos encontramos La siguiente prueba Requerirá un nivel Excepcional de magia Y una capacidad Sofisticada Para tratar Con animales A ver ¿En serio? ¿Con animalitos? Busque una cara De piedra Y zarcillos Debo indicarle Que deberá enfrentarse Por su cuenta A cualquier animal Que sea parte De la prueba El profesor Bacar Aguarda en su sala Del pensadero ¿Un nivel excepcional De magia? ¿Una sofisticada capacidad De tratar con animales? Supongo que hay que Comenzar a buscar Una cara de piedra Y zarcillos Sea lo que sea eso Muy bien La profesora Weasley Me ha estado vigilando Tal vez deberíamos Encontrarnos allí Para que no vaya Con sus preocupaciones Al profesor Black Nos vemos cerca De la costa Tal vez entonces Pueda contarme algo más Sobre los recuerdos De Isidora Que ha contemplado Revolte con el profesor Os fijes En la cámara Del pensadero De San Bacar Interesante Pues sí Habrá que ir para allá Porque ya Como que nos lo dice Seguimos con la misión Vale Abrimos el mapa Del mundo A ver hacia donde Nos manda ahora Al sur Madre mía Menos mal que tenemos Viajes rápidos por aquí Medianamente cerca Mira Tenemos aquí este Dice algo de Cierto control Con animales Vamos a ver Que nos cuentan Vale A esta miqueta Ya le hemos atendido Supongo Si no nos pide nada Vale ¿A dónde está eso? Uy mira Aquí esto A 500 metrazos Vale Venga Vámonos esta vez Con Con Highwind Amigos Vámonos Vámonos Grifito Tiramos millas Vamos Mira hay más globitos Ya vendrá por ella Para reventar Vamos a tope Sale la musiquita épica Ahí Sí, sí, sí Habrá que ir Por ese acantiladete Bueno Mejor si vamos volando Ah, vale No me deja Vale Hay que bajar Vale, vale No se puede entrar Con una montura Vale No pasa nada Baja Highwind Un jobber Null Por ahí Baja, baja Venga, venga Ya está Vale Ya pasó Ya pasó Tranquila No pasa nada Tengo mandrágoras Aquí a Tutiplen No pasa nada Que tengo mandrágoras Uy Eso estará por Por algún lado Vale No me No Mira, un viaje rápido Perfecto Bien Bien Litoral de Kravkrovkov Oh, aquí está el amiguete Y eso Ha llegado Buenas noticias No hay ningún seguidor de Ranrock Contra el que luchar Sin embargo La mala noticia es que será Porque ya no necesitan Rastrear a los guardianes Para obtener información Vale Tenemos que encontrar la pista Para Oh Dice que Sebastián le prometió Que yo la acompañaría Si decidía reunirse con él En las catacumbas Pero ahora le ha pedido Que se reúna con él De inmediato Y que vaya sola Dice que no parece él Reúnete con nosotros En las catacumbas Tan pronto como puedas Espero haber expresado Mi mensaje Con claridad Con la pluma Sí, sí Muy bien Vale Un momentito Vamos a echar un vistazo A esa misión Que nos ha dicho Vale Esta es la Que estamos haciendo La prueba de San Bacar Y Oh Mira Aquí nos enseña Abra de la Kedabra Pues esta luego La vamos a hacer Hombre Así Aprendemos todas las Las maldiciones Imperdonables Y aquí ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos hecho cosas? Vamos a desbloquear ¿Qué por aquí? ¿Qué hemos hecho? Esto Completado Derrota 10 trolls Ahora tenemos que derrotar 15 Pues hala Algo hemos hecho Venga Vale Hay que buscar pistas Para tal Yo creo que esto Tiene pinta de que se pueda quemar Estaba claro Uy, una cara Lo que decía Sí que lo es Creo que sé Lo que hay que hacer Tenga cuidado Reconoce la cabeza Esculpida allí Por supuesto No está claro Parece que no Pero parece que es un bicho Vale, no está claro Eso es una cabeza No lo veo claro Parece un animal temible Conocido como Grafforn Y las huellas grabadas en el suelo Me llevaron a creer que un Grafforn Abrirá de algún modo el camino A eso se refería el profesor Rackham Cuando dijo que tenía que aprender A interactuar con los animales Eso parece Sé que cerca de aquí Mora el último de una larga dinastía De Grafforns Lo llaman el Señor de la Costa Sospecho que deberá traerlo aquí Lo que suceda después No sabría decirlo Oh, qué bien Un Grafforn Que eso es el último que nos falta Que someta Que someta un Grafforn ¿Alguna vez has sometido a un Grafforn, profesor? Pues sí Hace años En Stonehenge Nada menos El ministerio aún me debe una Por aquel favor Puede ser difícil Por supuesto Porque son enormes Pero no es imposible En mi experiencia Muchos de sus hechizos No tendrán ningún efecto real Tiene que agotarlo Oh, vale Adelante Si eso es lo que hay que hacer Lo haré Excelente Conozco bien esta zona Cuando vea los restos De una gran criatura marina Estará en el lugar indicado Pero el profesor Rackham Dejó claro que deberá enfrentarse Por su cuenta A cualquier animal Que sea parte de esta prueba Entonces Le deseo buena suerte Y aguardaré su regreso En la cámara de los mapas Ah, vale Aquí me tengo que liar aguamazos Con Con el Grafforn Vale Pues no pasa nada Sí, sí Mira la cara esta Como mola el bicho Sí, sí, sí Vale, profesor Figgs Pues yo ya me voy Para allá A buscar a un Grandfros Hombre, que lo agotemos Pues mira Me subo a la escoba Y que me persiga Y a ver si A ver si me gana Rebelio Vale Hay que buscar un Grandfros Aquí, ¿no? Que son Jobber Hall Claro que sí Vale Sigamos Que sona más chula La verdad Allí hay un cofre lejos Pero bueno No importa Hay muchas cosas por ahí Se oyen los Jobber Hall No Venga Uy, si los he pillado la escoba A lo mejor A lo mejor Están lejos Bueno, a ver Vamos a Llevarnos esto ¿A cuánto está? A mil y pico Sí, hay que pillar Hay que pillar la escoba Vamos a tirar la escoba Claro Tengo que ir hasta allí Busca al señor Al señor de la costa Ah, bueno, claro Que lo llaman así El señor de la costa Bueno, pues venga Vámonos para allá Tiramos de Turbo A Topping Turbo A Topping Vale, ahí hay como enemigos Costa de Gladmar Vamos a Topping Voy a Topping Vamos a Con el puño Con todo el puño No con todo el puño Como si fueras en moto Vas con todo el puño Pues igual Pues con todo el puño No me da más la moto Se va a reventar los cilindros Vamos ahí Uy Paso castillote, ¿no? Vale, vale Sasega, sasega Uy, como vuela el sitio Vale Llegar estoy llegando Uy, como vuela esto, ¿no? Tiradilla Aunque hay que seguir más para allá No digo que no haya sido Bien, bien, bien Ah, vale Tranqui, tranqui Ahí hay una cosa Ah, mira, están los restos Los restos, los restos Vale, estamos llegando a los restos Bien, bien, bien Vamos a ir bajando Aterrizamos Aterrizamos Este debe de ser el lugar Sí, sí Menuda Vale, aquí hay Espérate Habrá que ir por un camino O algo, ¿no? No era esto loco Mejor por un camino Vamos allá Me cuelo A mí puertas Ya ves Puertas a mí Uh, ah, bueno Que esto es para Bueno, me llevo las sanguijuelas estas Que nunca se sabe Merlín, Merlín Luego vengo No te preocupes Vale Vale, aquí hay restos De Que ha merendado Ha merendado El Jobber Hall Que ha dejado sin los huesos Busquemos al Jobber Hall O sea, que hay que cansarlo Vamos a ver A ver si me canso yo Muy bien Señor de la costa Muéstrate Señor de la costa Uh, qué emocionante Oh 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 Espectacular Espectacular, ¿eh? Dale Ok En la costa Vale Pillo un Pillo esto Vale Ahí tengo una cosa Para tirarle Uh Quieto Toma A ver ¿Por qué se me ha podido moverme? ¿Puedo moverme por aquí? Vale ¿Puedo moverme por aquí? Para un poco de Ok Vale 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 Cuidado que No la lía No la lía Le gastamos Le gastamos Pelada 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 Toma pelada 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 Vete Vete Uh Es listo Es listo, ¿eh? Uh 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 No se tunea No se tunea Me parece a mí que no Arriba Arriba Vale Los cortes no le gustan Corre Uh No vale Le hemos dejado Un poco Eso ciega Eso ciega Otra Se ha metado Un poco Qué guamaso Uh Corre Uh Vale, vale Tranqui, tranqui Hay una piedra ahí para tirar Uh Tranqui, tranqui No te existe Vale Amigo Amigo Vamos a cambiar Me de equipo Pero Tranqui No voy a estar allá Hija Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Tranqui Gladys Gladys Buah Cuidado Cuidado Nos curamos Cuidado Vamos a discutirlo Vamos a discutirlo Vamos a discutirlo un poco A ver Cuidado Claro Tío Le tengo medio medio Él a mí también Y ya Oh, hombre Tocutocu Arrodíllate Arrodíllate Ah, arrodillarse Yo creía que decía él Oh, hemos acertado Hemos acertado Ha visto que somos nobles Ayúdame Amigo Qué bonita la musiquita Amigos, amigos Somos amigos Somos amigos Somos amigos Somos amigos Oh Oh Toma ya Dudo con el Gran Fron Posee un ataque Con carga muy potente Que inflige mucho daño A los enemigos Y algunas barreras Mantén pulsado L2 Para usarlo Eso sí Ten en cuenta El medidor de resistencia De Gran Fron Ya que disminuye Al cargar Qué guay Perfecto O sea que Con L2 Para usarlo Claro Como todo ¿No? Gran Fron Qué guapo Qué guapo Tengo un Gran Fron Y es un Vamos 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 Muy bien Sambla Sambla Uy Espérate Que hay cosas aquí Ah bueno Qué gran sanguijuela Qué guay Cómo mola Tiembla el mando Y todo Buah chaval Ahora vamos a abrir La puerta esa Ahora sí que Puertas a mí Voy a acelerar un poco Dí que sí Qué guapo Cómo mola Ala mil y pico Veamos si al señor De la costa Le gusta que se invadan Sus inmediaciones Toma Cuidado que tengo Un Gran Fron Madre mía Si esto no se le para La 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 resistencia Qué guapada Hace falta algo más Para detener al señor De la costa Dí que sí Qué divertido Muy divertido La verdad A ver las instrucciones Del Gran Fron Mantener para cargar Galopal Vale Ya está Para cargar El helo Pero si estamos cargando Igualmente sin L2 Vamos Somos unas bestias pardas Vamos a cruzar ese puente Os guste o no Venga A cargar Ah sí Se pone como Más Como mola Destruye 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 Es hora de que os largueis Es hora de que os largueis Que os que ven Con el Gran Fron Cuidado Por aquí abajo Se ha ciego Casa ciega Que guapo Claro La resistencia se le reduce Vale vale Vamos a dejarle que vaya A su ser Me dio unos huevos Ya Vais Ser Que guapo Y la musiquita Viene ahí A tope Emocionante Mira ovejita Ovejita Se va a flipar el profesor Cuando venga con el Gran Fron Va a decir Eres un crack Despacio Eso Muy bien Ah ya no puedo correr Ya Usa el Gran Fron Para abrir la cámara Uy Venga Como se abre el Gran Fron Ah bueno Hay que dejarle aquí A lo mejor Si 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 Que guay Espectacular Que chulo Impresionante Mira el recuerdo Yo no puedo pasar Por el Gran Fron Seguro No Está claro Vale Gracias Gran Fron Otro día Ya si eso Venga Vamos a ver el recuerdo Ahora tengo que hacer Puzzle Y eso Después de vivir A un Gran Fron Espero que no A ver Uy Cuidado Te caes Oh Un saquito Un saquito Monedas Venga Mira el recuerdo Ah no Quizás no Quizás nada más que ir directamente A mirar el recuerdo Es posible Es posible que el profesor Rakam Acertase al tener fe en ti Yo todavía tengo mis dudas Como verás Isidora no era lo que parecía Solo espero Que tú si lo seas En mis recuerdos Encontrarás la respuesta A tus preguntas Sobre el poder Que tendrás que proteger Gracias profesor Bacar Le veré de vuelta En la cámara De los mapas Vale Mira el recuerdo Bien bien Podéis mirar el recuerdo Aunque supongo que me hará Que haga una prueba o algo Luego más adelante Por si no recuerdo mal Me falta Una prueba La de este hombre Creo No me hagas mucho caso Hay cosas No hay un pimiento Frito Así que venga Vamos a ver el recuerdo A ver de quién se trata Recuerdos de San Bacar Capítulo interesantísimo Con el Dranjurum este Bicharraco Hola Farsa Hola Isidora Isidora Uy Señor Morganac Yo Señor Morganac Oh Esta mocos Uy San Me alegra verte aquí Isidora No estaba en casa Lo sé Aunque su padre Ah Percival ¿Qué ocurre? No solo le han despojado De su dolor Sino también De toda emoción Todo está mucho peor De lo que pensaba Niam tenía razón Isidora No se detuvo Acabo de enterarme De que ha estado Usando esa magia En los alumnos Hay que reunir a los demás Necesito que vuelvas a tu sala común Entendido ¿Pero qué ha hecho? Respire hondo ¿Alumnos Isidora? Todos sienten dolor ¿Y por qué? Por vuestra arrogancia Por esa obsesión con los secretos Nadie volverá a sufrir Nunca más Ni mi padre Ni mis alumnos Nadie Isidora Baja tu varita Profesor Usted me enseñó A usar mi poder No A desperdiciarlo Yo no te he enseñado A esto Es pelear Ala Madre mía Menudo poder Amada Kedabra Un imperdonable Está viva Ostras chaval Usa el pasadizo mágico Lo que hemos visto O sea que Tuvo que utilizar A la Kedabra Para poder pararla Que si no Corre, corre Madre mía Que momentazos Hablamos con este hombre Las cavernas que hay bajo Hogwarts Donde luchó contra Isidora ¿Es esa la ubicación del último almacén? Así es No podíamos destruir las hebras de emoción Que Isidora había robado a tantos Así que hicimos lo que pudimos Para mantenerlas a salvo Y comprendimos que Hasta poder destruirlas La magia usada para crearlas Era un peligro para los magos Por eso nos convertimos en guardianes De un insondable secreto Sabíamos que un día Alguien capaz de ver vestigios de magia antigua Podría quedar seducido por su poder Creamos las pruebas para guiar a esa persona Hasta nosotros Para que demostrase ser digna del conocimiento Que hemos mantenido oculto Y la responsabilidad que conlleva No he probado mi valía ya, profesor Tengo que llegar a ese almacén antes que Ranrock Así es, y lo hará Pero el almacén está protegido Con magia antigua muy poderosa Para entrar Debe crear una varita especial Con los cuatro artefactos Que encontró sobre los pensaderos El almacén está a salvo de Ranrock por ahora Si como sospecha Es capaz de usar el poder del otro almacén Me temo que podrá traspasar nuestras defensas Entonces tengo que irme a crear esa varita Quizás me ayude el señor olivander ¿Otro olivander? No me sorprende Como sin duda le dirá Esta varita puede usarse con un único propósito Vuelva con la varita Y abriremos el camino Enviaré una lechuza a Ollivander Mientras usted lo visita Hablaré con la profesora Weasley ¿Profesora Weasley? Sí Tal vez haya cometido un error de juicio Al no informarle antes de las intenciones de Ranrock Espero que no sea demasiado tarde Si de verdad Ranrock está pensando en excavar bajo Hogwarts Necesitaremos toda la ayuda posible Muy bien profesor Nos vemos pronto Vale Interesante Prueba Perfecto Vale Misiones principales 12 de 14 O sea que hay 14 En totales Bien Pues tenemos Hecho eso Nada mal Consulta con Ollivander Claro para la varita ¿No? Voy a echar mi tazete Vamos a Ollivander A verle Porque en misiones Seguimos con la misión todavía Dominio de la varita Vale Tengo que ir a la varita de Ollivander Para ver si me puede desabricar la varita de los valianes Con los artefactos que he conseguido Sus pruebas Perfecto Supongo que no se tardará mucho En ir a verle al hombre este Entonces venga Vamos para allá Y Y por lo menos que nos cree la varita A ver Aquí Se está poniendo la cosa súper interesante ya Vale Deje ser Supongo que cuando haya que usar la varita Se aliará todo ya Todo Bueno todo el piso Hostia Ahí está Ollivander Espero que pueda ayudarme a fabricar varitas para los guardianes Vale Vamos a ver Creo que sé dónde podemos encontrar a Doran Reúnete conmigo en el bosque prohibido Y le enseñaremos el símbolo que hicieron los Mooncalves Ah sí De verdad Que tenemos a la señorita Pupin Vale Comenzar misión Dominos de la varita Ollivander Hola señor Ollivander Me preguntaba si podría ayudarme con un asunto Me alegro de verte joven Ravenclaw Permíteme expresar de nuevo mi gratitud en nombre de mi familia Se alegraron de que la varita que desapareció junto con Richard Jackdow hace tantos años Se había localizado Aunque fuera inservible Me alegro de oírlo Bien Recibí una lechuza de Elíazar Digo del profesor Figg Fue un tanto críptico Dijo que necesitabas una varita especial Y que me proporcionarías los materiales Sí señor Aquí los tengo Cielos Es impresionante Un diseño excepcional Voy a ser sincero Jamás había confeccionado una varita así He reparado varitas rotas, claro Pero esto es algo completamente diferente No vas a dejar que me oxide, ¿eh? Creo que podré trabajar con lo que me has traído Veré qué puedo hacer Vale Haz una varita mamaluna Haga usted el favor El hombre ahí Trabaja que le trabaja Sí, sí, ha dado en el clavo Está hecho Oh, tenemos mamadita mamaluna Mamalona Muy bonita Sí, sí, sí Debo advertirle Que nunca había visto una varita así Mi sospecha Como el profesor Figg insinuó en su carta Es que sirve a un único propósito Dudo que le interese para otra cosa Entiendo Gracias, señor Oh, otro Me temo que no hay nadie más Me he asegurado de que tengamos privacidad Ven Ven Dejémonos de teatralidades Teniendo en cuenta lo que sabe Runrock Debes admitir que ahora tenemos intereses comunes Nunca tendremos intereses comunes ¿Vas a permitir que los duendes cojan lo que nos pertenece? El almacén definitivo Pertenece a los magos No cooperar en esto sería una gran estupidez ¿Qué es eso que tienes ahí? ¿Esta visita repentina al fabricante de varitas Tiene que ver con nuestra... ¿Búsqueda mutua? No sé de qué hablas Ese almacén Es mi derecho natural Charles Ruppwood No habría querido que te acercases a él Que arrogante A mi edad ya debería saber Que con los críos no se puede razonar Siempre digo Que a un niño Se le ve Pero no se le oye Oh, emboscala Oh Desm-desm-desmada ¿Bomus? Toma Toma cajita Toma Toma Bueno Bueno Vale, esto no lo puedo hacer nada Vale Mamonazos Mamonazos ¿Sí? Hola ¿Sí? Ostras cabal ¿Quién me tiras los rayos? Ah, sí, tú Toma Toma rayo Toma Rayo Cuidado Cuidado loco Vamos Vamos Toma Compringo Vale Amigo Perdada Perdada Vamos Vamos loco Sí, sí Mamon Sí, ya pilla Bueno Cuántas cajas Para tirar Toma Un yunque Tentácula Venenosa Ah, vale Espérate 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 Déjame que te voy a tirar una Una tentácula Uy Uy A una gallina Oh Vamos Vamos Aguanta ahí Aguántamela ahí Aguántamela ahí Aguántamela ahí Aguántamela ahí ahora Ahí, ahí, ahí Lo hemos cansado Lo hemos cansado A sentarme Joder Aguántamela ahí Aguántamela ahí Hombre Bueno Estamos en ello Estamos en ello Tranqui Tú fuera Toma Flipendo otra vez Todo lo que tienes Sí Toma Tranqui Vale Vaya hombre Me ha caído el rayo Al que no era Cuidado Cuidado Cúrate Cúrate Lo de la tentácula Lo tenemos Espérate Tiramos unas de estas Ahí Ir comiendo Ir comiendo Toma Compringo A tu casa A tu casa Roku No era un casino Lo busco Lo busco Recogemos A ver Amigo Amigo Oh Mira Me ha dejado De ir un poco Cúrate Toma Para ti Un poco Espabilado Alá Listo Ah Qué ché No Me ha dejado Tranqui Uh Felipendo 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 Trae pa'ca Está muerto Está muerto Merda Tranqui Tranqui Toma Compringo ¿Se da loco? ¿Se da loco? ¿Se da loco? Pira esto Toma Toma Amigo Cometela Cometela Mamón Te tengo medio reventado Cúrate Otra vez Venga 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 Wow 500 puntazos No me lo puedo creer El reinado de Rookbut Ha acabado por fin Tendré que enviar Una lechuza a Nati De inmediato Ahora tengo que regresar A la cámara de los mapas Y contarle a Fig Lo que ha pasado Rebelio Espectacular La que hemos liado Madre mía Vale Pues Vamos a sacar A llevarnos esto A ver Vamos a llevarnos Este cofecín Ya que está por aquí Oye Que bien Que bien Vamos Estamos ya A puntito Misión completada Bueno Ahí Hay una llave Bueno Espérate Amigo En este momento Te voy a contar una cosa Pesado Así Para acabar contigo También Pesado Eso es Pues chicos Después de esto Vamos a dejar aquí el capítulo Porque la verdad es que Ha estado súper emocionante Hoy No se puede decir que no Un montón de cositas Por aquí Cofrecín Ahora me la llevo toda No pasa nada Pues nada Lo dicho chicos Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Ha sido un placer Como siempre Compartidlo con vosotros Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima Campeones Amén Amén